¡Suscríbete! 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 Cuando ves de repente crecer un niño, tú mismo es como que vuelvas a nacer y las canciones que he creado para este disco tienen todas que ver con eso muy interno. Incluso el mensaje de lo que mediante las canciones quiero dar, que se perciba, es justamente que vuelvas a ser tú mismo. O sea, como que te reconozcas a ti mismo otra vez. O sea, a veces uno adopta un montón de máscaras y la vida te hace ser de una manera o de otra. Y lo importante creo que en la vida es ser auténtico, ser uno mismo y hacer lo que uno puede con todo, con todo lo que pueda hacer. Y no sentirse menos ni más por, qué sé yo, a veces algunas personas tienen un talento en un sentido, otras en otro. Pero creo que lo bello es poder vivir la vida y tratar de ser quienes somos y ser auténticos. Claro, eso es lo interesante. Pero, ¿cómo así tú logras llegar a este estilo musical? Porque te hemos visto hasta cantar música criolla. Claro, yo canto guay, no sé. Eso es, por ejemplo, una hachua de Ayacucho. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, buena voz. Ahí te los aplausos. La música vivencial, como yo le llamo, en realidad no tiene límites. En realidad las vivencias de todos los pueblos, yo también la siento como música vivencial. Tú ahora me preguntas cómo he llegado a este estilo. Creo que el estilo de lo que ahora he presentado es simplemente un reflejo de lo que soy. Porque yo soy, tú al principio has dicho, soy una mezcla de alemana, que no sé qué, con árabe y que he vivido en el Perú. Entonces, ¿qué soy yo? Una fusión total. Entonces, esto es fusión. O sea, es el reflejo de lo que soy. Claro, tú me plasmas el disco. Claro, y lo bueno es que cuando te encuentras con la gente idónea, con la gente que te capta y con la que estás en sintonía, como también dice en mi disco, con la que estás en una misma onda, como se dice. Entonces, logras crear y logras plasmar cosas que vienen de muy adentro. Y es un proceso muy bello. Y poder compartirlo a través de los discos que se puedan vender ahora en las discotiendas. Ojo, que ya están en todas las discotiendas. Bueno, en Lima al menos. Sí, pues también está el DVD. Ojo, ya está recién puesto en las tiendas el DVD del concierto Origen. Y además que el disco Origen es interactivo. O sea, que tú pones ahí y yo he tenido la oportunidad de verlo y yo pensaba que solamente era sonido, audio, pero es interactivo. Y están muy bonitos los videos que hemos visto. Sí, en realidad lo he preparado con todo cariño. Lo he preparado siempre. Bueno, es que viene de adentro. Claro, se ve que vives. Se ve que lo vives. Tu música, tus orígenes, pues tu fusión. Para colmo soy virgo y hago todo perfecto. Quiero hacer todo perfecto. No es que haga todo perfecto. Pienso que hago todo. O sea, al menos me demoro a veces más de la cuenta tal vez, pero lo hago porque pues quiero hacer las cosas bien, ¿no? Tal vez no las hago bien, pero al menos eso es lo que intento. Le he dado un tipo a todas las virgo. Sí. Bueno, estamos en una entrevista con Helen Burgen. Vamos a una pausa y regresamos a continuar con la entrevista. Preguntarle también, vamos a indagar un poquito más en las fusiones, cómo es que ella llega ahí. También hay que preguntarle esa similitud que hemos encontrado nosotros con Inja. Yo la encuentro muy parecida a Inja, pero eso me respondes luego de la pausa, ¿te parece? Sí, 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 todo lo que quieras. Sí, qué niño hay de sillo por ahí, ¿no? Pero tampoco es malo, ¿no? Porque semejante cantante también. O sea, interesante. Lógico que sabemos que tiene después tus fusiones del New Age y el World Music, ¿no? Claro, y que tiene bastante música andina, o sea, música, digamos, instrumentos peruanos, ¿no? Instrumentos andinos. ¿Y cómo haces para, lo que hemos escuchado, cómo haces para conservar esa garganta, esa voz? Nado todos los días, no me pongo chalinas, respiro por la nariz, respiro bien, me alimento bien, soy vegetariana. No tomas, no fumas. No, 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 nada, incluso si hay alguien que fuma, yo me voy lejos, o lo boto de mi casa. Porque dicen que hay que cuidar, ¿no? Los cantantes como que cuiden, y sobre todo como tú, ¿no? Como tienen esa sonoridad en la voz, tienen que cuidar bastante su garganta. Yo creo que, o sea, cuidar, sí, o sea, tener un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida, no es que estés ahí porque también es, como te digo, no ando con chalina, no ando tapándome la boca, pero sí respiro por la nariz porque la nariz tiene la particularidad de tener unos filtros ahí, o sea, de esos pellitos, ¿no? Claro, claro. O sea, que te filtran el aire y llega el aire de una temperatura ideal para que, pues, no te resfríes, ¿no? Pero si estás agitado, respirando por la boca, entonces como que todo eso entra de frente, entonces te puede dar esa, bueno, es un consejo de salud. Un tip. No soy médico, otro tip, ahí van los tipos. Un tip de Gelenburg. Entonces, respiren siempre por la nariz y aliméntense bien, ¿no? Claro, porque hay algunos que tienen consejos, ¿no? Hablan de la clara de huevo, que no sé qué, para cuidar la garganta. No, no tomo eso, aparte que no como huevos tampoco. No como ni carne ni huevos. Pero, ¿tuviste? Cuéntanos sobre el disco, porque el disco tuvo unas ventas que hemos leído de 5.000 unidades, y que ha recibido disco de oro precisamente por esas ventas. Ha tenido muy buena acogida. Muy buena acogida y buenos comentarios también, ¿no? Sí, lindos comentarios. Y lo que me ha también, o sea, lo que siempre he intentado con mi distribuidor al menos es que el precio sea accesible. O sea, no he querido, dije, ¿sabes qué? Ponglo lo más cómodo posible para que, digamos, todas las personas puedan también tener acceso, ¿no? Porque no, sí, pues, o sea, es una producción cara. O sea, me ha costado un montón con todos los videos que hemos hecho y todo. Y todo, pues, el tiempo y las grabaciones y los arreglos y todo, pero igual, o sea, yo creo, lo que más me interesa es difundirlo, ¿no? Incluso en el concierto que di, yo quise que todas las personas se llevaran un CD. Mis papás son fanáticos tuyos, te cuento, están escuchando en estos momentos. Sí, lo que me interesa es difundir eso, ¿no? Claro, tiene un, todo esto, tiene un costo, ¿no? Pero de todas maneras, lo que me interesa es mantenerse. Claro, tratar de acercarte más a la gente, ¿no? Claro, incluso yo hice mi concierto en San Isidro y mucha gente como que dudó en ir. Pero sin embargo, había precios populares. O sea, siempre trato de que todo el mundo pueda también tener acceso. Y eso es lo bonito, ¿no? Que hace de un artista, ¿no? Tratar de acercarse, como dije antes, más al pueblo, más a la gente, digamos, que no cuenta, a lo mejor para pagar, pues, como otros CDs, ¿no? Que cuestan caro, ¿no? En dólares. En cambio, tratar de ser más asequible, más accesible. Ahora, son originales. Claro, no a la piratería. Se consiguen también. No a la piratería, no a la piratería. Sí. Ajá, claro, por supuesto, ¿no? Eso es lo interesante. Y, bueno, les cuento que están llegando también los chicos. Los Últimos Héroes, ¿no? Los Últimos Héroes, también, que tenemos una entrevista. Por favor, tomen asiento, chicos. Acá somos súper informales. Acá estamos en la entrevista con Helen. Pero también, claro, dando la bienvenida a los que llegan. Dando la bienvenida a los que llegan. Bueno, Helen, entonces, me decías, claro, que hay que tratar de acercarse un poco más al pueblo. Los discos, pues, indudablemente, la vida del músico es un poco... No es fácil, no es fácil hacer música aquí en el Perú. ¿Cierto? No sé, sí. Sí, puede ser, puede ser que así sea. Es verdad, sí, sí es verdad. Claro. Hay que admitirlo. Es difícil, es difícil. Para hacer una producción es todo un esfuerzo muy grande. O sea, si lo quieres hacer al menos bien hecho, entonces, yo tengo que estar de todista. O sea, productora, qué sé yo, todo. Todo tengo que ser. Claro. Pero lo hago con gusto, lo hago con gusto. Eso es lo bonito, ¿no? Lo que pasa es que no hago tanto como quisiera hacer. O sea, sería ideal si esto se pudiera hacer más. O sea, tener auspiciadores que ya no tienes problemas y tienes, pues, todo para pagar a los músicos y realizar un buen show. O sea, de nivel, ¿no? Eso es lo bonito. Ahora, tú has venido presentándote también en el interior del país. Sí, sí. Bueno, hace tiempo que no hago presentaciones, sinceramente. O sea, desde que nació mi hijo, como te digo, me he dedicado a producir, a crear las canciones y todo. Pero sí he estado presentando música andina en el interior. Por ejemplo, una experiencia hermosa fue cuando fui con Manuel Chaparado a Ayacucho para cantar música ayacuchana, ¿no? Y es siempre una experiencia hermosa estar ahí. Ahora acabo de venir de Arequipa. Todavía no hemos hecho nada ahí, pero sí me contacté con algunos medios. Y para avisar que pronto vamos a hacer algo ahí. Ese es lo bonito, ¿no? Que tu música la llevas. La llevas no solamente aquí en Lima, sino también al interior del país. Sí, lo que se puede hacer, lo hago con gusto, ¿no? Claro, eso es lo que hace interesante a un artista. Vamos a escuchar un poco de tu música. Sí, vamos a escuchar un pedacito. ¿Cuál track quieres? A ver. Ese es el programa de mano del concierto. Tienes que ver el track. A ver. A ver. ¿Cuál track? Lo que quieres. ¿Cuál canción quieres? No sé, a ver, la uno yo siempre la he escuchado, me ha gustado desde que la puse. Amancai. Ajá. Alma escondida en la... Ah, ya, la vas a poner ahí. Ya, está bien. Claro, a ver, la ponemos y luego traes tu guitarra para que la cantes. ¿Te parece? Ya, la tengo que sacar de la... Listo, vamos a escucharlo entonces. Alma escondida en la bruna de ilusiones, pronto en silencio despertarás. Oh, ya, la voz. Oh, 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 oh. Una música muy linda, hecha por supuesto por una gran artista que revalora la música peruana, ¿no? Como es Helen Burgen. Cuéntanos un poquito acerca del tema. Ay, es que la música peruana en los lugares, en el Perú a veces tenemos lugares tan bellos que están cerca de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces ahí siempre es importante estar, bueno, después de tener los quehaceres, tener un espacio, un espacio de, digamos, para interiorizar, para estar en tranquilidad. Y tuve la oportunidad de ir acá cerca, nomás en Pachacamac, al Santuario de la Mancay. Mira. Y es un lugar bellísimo, muy bien conservado, hay una persona que lo cuida ahí con tanto amor y ahí nacen, crecen las flores de la Mancay, es el Santuario de la Mancay. Y cuando me senté en una de las lomas, no sabía dónde me encontraba, no sabía si estaba, qué sé yo, en Machu Picchu, en las alturas de, o en el Cañón del Colca. O sea, realmente me transporté y de repente veía esa belleza de flores que nacían entre las rocas, porque a veces surgen así, ves unas rocas ahí y sale esa flor con toda su fuerza. Entonces, como que el mensaje que me daban esas flores está en esa canción. Reflejado en esa música. Está reflejado en la música y cada canción cuando la escribo tiene un proceso diferente. En este caso, sentí que las flores me cantaban la canción, porque la comencé a cantar ahí en las lomas. O sea, y la tarareaba y se me ocurrían las ideas. Y esta canción nació en alemán y en español a la vez. Porque cada canción tiene un idioma, ¿no? Claro. Por eso es que en el disco también está en los dos idiomas. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Escribía en una parte, y lo curioso es que las dos tienen el mismo mensaje, pero son diferentes. O sea, cada una tiene su vida, digamos, su vida propia, ¿no? Porque no es que sea traducida. O sea, no es que sea esa letra la misma que la otra. Pero, sin embargo, el fondo es el mismo, que es justamente esa belleza que podemos nosotros. O sea, yo siempre comparo los elementos más simples de la naturaleza con lo que somos nosotros, con lo que es la vida misma, ¿no? O sea, el ser humano o el ser, qué sé yo, dentro de lo que es toda la creación de la naturaleza. Entonces, siempre hay esos paralelos en mi música. O sea, en los mensajes de la música. O sea, tú cantas en castellano, pero también cantas en alemán. Sí. También dominas el alemán. Es mi idioma materno. ¿Y el palestino, que también tienes por ahí una...? ¿También? 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 No, 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 lamentablemente no. Yo misma me respondo. Me hubiera encantado porque los idiomas son algo muy, muy, muy valioso. O sea, más allá de simplemente aprender un idioma, es toda una mentalidad que tú llevas contigo al dominar un idioma. Y yo, cuando hablo en alemán, pienso diferente que cuando hablo en español. Por ejemplo, por eso también me interesó tanto estudiar el que...